Con todo el corazón, usando sus palmas y alabia a nuestro Dios Es un placer, Señor Estar contigo Jesucristo, mi mejor amigo Quizás vendrán a mí momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder, Señor Necesito tu amor Para poder vencer Cada día necesitamos de tu presencia, Señor Gracias por tu gran amor que nos has regalado Por tu misericordia es que te estamos adorando, Señor Te adoramos Te adoramos Seguro estoy, Señor Porque sé que tú me amas Me iluminas Me iluminas En mi caminar Quizás vendrán a mí momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia, necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu presencia, necesito tu poder, Señor Necesito tu presencia, necesito tu amor